Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce, y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y a conseguir más ventas online. Así que para ello tenemos hoy a un súper invitado, que es Gonzalo Baez Beglia, el fundador y CEO del Chat Center Needwork, una solución que vamos a conocer hoy un poquito más en detalle, porque va muy de la mano de WhatsApp y de línea a las tendencias que hay hoy día de atención al cliente y de vender. Así que nada, bienvenido Gonzalo. Muchas gracias Alicia por invitarme, la verdad que es un gran placer y honor estar aquí conversando contigo. Nada, gracias a ti también por venir. Y bueno, vamos a hablar de cómo vender conversando desde tu e-commerce, que es una opción que tenemos ahí muchas veces desconocida para muchos e-commerce, nos centramos en otros canales para vender, y el WhatsApp es un buen aliado y puede serlo. Así que bueno, cuéntanos un poquito más en detalle en qué consiste Chat Center Needwork. Sí, absolutamente. En Chat Center nosotros nos definimos como un servicio de social commerce. En pocas palabras, ayudamos a empresas alrededor del mundo a desarrollar los canales sociales como canales de venta, donde, lógicamente, el canal estrella, como tú bien has dicho, es WhatsApp, que está creciendo muchísimo, tiene muchísimos usuarios, y hay muchísimas empresas desarrollando e integrando sus e-commerce a WhatsApp. Entonces, nosotros brindamos la solución tecnológica para hacer todas las integraciones necesarias, y también tenemos una red de agentes humanos especialistas en venta por canales sociales. Ah, muy bien, muy interesante. ¿En qué consiste esa integración que comentas de la solución vuestra con la plataforma de e-commerce? A día de hoy hay muchos e-commerce que sí tienen WhatsApp integrado a través de un plugin, funcionalidad, para atender al cliente. Entiendo que vosotros vais un poquito más allá. Cuéntanos un poco más cómo explotar esa parte. Exacto, exacto. Sí, WhatsApp ya se ha desarrollado muchísimo, como bien dices, como canal de atención, y la solución nuestra está orientada a ir un paso más adelante con respecto al relacionamiento con el cliente, que es integrar la tienda a WhatsApp, donde las personas que navegan pueden visualizar productos, navegar categorías, seleccionarlos, hacer preguntas directamente desde WhatsApp, y si están convencidos con el producto, terminar la compra. Es decir, es colocar directamente la tienda de e-commerce dentro de la línea de WhatsApp de la empresa. Porque hoy en día, como canal social, WhatsApp es muy importante. Tiene más de 2.000 millones de usuarios en el mundo, y lo que buscamos para nuestros clientes es la conveniencia. Si de repente un canal les resulta más sencillo que otro, o más amigable, o es un canal que les permite esclarecer las dudas antes de tomar una decisión de compra, es una muy buena noticia para un negocio. Vale, pero esa parte de compra, el último paso, digamos que sería ya dentro del e-commerce, o también se podría hacer desde el propio WhatsApp. Exacto, es dentro del e-commerce. Todo evoluciona a que se pueda pagar directamente desde WhatsApp, pero actualmente recién está en pañales toda la cuestión de WhatsApp Commerce, como lo llamamos nosotros. Actualmente los únicos países que permiten integrar medios de pago directamente a WhatsApp son Brasil e India, donde tienes WhatsApp Pay, puntualmente porque son los mercados más grandes en términos de usuarios para WhatsApp. En todo el resto de países, la compra la terminas en el sitio de e-commerce, entonces al seleccionar el producto y evacuar todas las dudas que tengas, puedes hacer clic y saldrás de la aplicación de WhatsApp e irás al checkout del e-commerce. Pero es bueno saber que todo esto evoluciona a que la experiencia sea toda dentro de WhatsApp. Sí, de hecho, WhatsApp Business sí te permite tener tu catálogo de productos visualizado, lo que ahora mismo es todo como muy manual, tú das de alta mano los productos, incluso agregas al carrito los productos, pero luego no queda más allá de decir, bueno, lo quiero comprar y ahí me quedo. Entiendo que en vuestro caso podríamos hacer un poquito más de interacción con el e-commerce en ese sentido, no hay trabajo tan manual. Tal cual, tal cual como indicas. Ahora mismo WhatsApp tiene dos soluciones. Una es la que conocemos, la de WhatsApp Business, que puedes colocar tus productos manualmente desde la aplicación o desde el catálogo de Facebook, y al final el checkout es iniciar una conversación con el comercio. Actualmente esa solución la utilizan principalmente empresas pequeñas y tal vez autónomos, donde directamente tienen la relación con los clientes, los responsables del negocio. Entonces, está esa opción de hacerlo manual, pero también está la opción de integrarse a través de la API de Facebook, que en los últimos años la han desarrollado fuertemente. Muchas compañías ya se han integrado a esta API. Y lo interesante, Alicia, es que no solo te brinda, como decimos, un paso más en el proceso de compra o en la experiencia del cliente, sino que también esta API se está desarrollando mucho desde el punto de vista de publicidad y marketing. Entonces, no solo puedes integrar la tienda y vender a través de WhatsApp, sino que también puedes generar comunicación proactiva desde la marca hacia los clientes a través de WhatsApp, donde Facebook, por razones lógicas, exige que los clientes hagan un opt-in, o sea, que acepten recibir comunicaciones, y luego, una vez que los clientes aceptan recibir comunicaciones, la marca puede enviar promociones, novedades y tal. Y es realmente potente porque la tasa de apertura de un mensaje de WhatsApp es 10 veces superior a la tasa de apertura de un mail. Entonces, estamos hablando de un canal de comunicación para empresas hacia sus clientes sumamente potente. Claro. O sea, aquí, por ejemplo, un uso podría ser, yo tengo mi base de datos de clientes, con los teléfonos de esos clientes, ya no hablamos del email, hablamos del teléfono, y en lugar de mandarles una campaña de email marketing, contacto con ellos a través de esta solución, contacto con ellos y hago ese marketing directo desde el propio WhatsApp. Exactamente. La solución nuestra permite, bueno, lógicamente identificar las listas de clientes que han optado por recibir mensajes, y luego uno puede tomar esas listas y enviarles novedades de la marca. Hay casos en los que funciona fenomenalmente bien. Imagínate un caso de una empresa de gastronomía, de envío de delivery, de comida o de restaurantes, donde generan promociones, happy hour, etc. Y también en todo lo que es retail, de moda, de productos en general, mantener al tanto a los clientes sobre las novedades y promociones, a través de WhatsApp es sumamente potente porque, como te digo, la tasa de apertura es altísima. Y yendo un poco más allá de todo lo que es promoción y venta, también es un gran canal para generar una experiencia del cliente superior. Por ejemplo, en la industria de turismo, donde tú haces una reserva de un hotel o un vuelo, o alquilas un coche. También tú puedes recibir las notificaciones en tu WhatsApp sobre el estado del vuelo, o dónde puedes dejar el coche. Ese tipo de cuestiones son muy, muy útiles para la relación entre marcas y clientes. Claro, sí, la verdad es que es una opción muy, muy directa. Ahí sí es verdad que a lo mejor todavía hay mucha gente muy sensible a recibir marketing a través de WhatsApp, ¿no? Que ahí también tendríamos que saber transmitir un poco al cliente cómo vamos a comunicarnos con él sin que se sienta muy... Porque yo creo que eso es un rechazo que tenemos a día de hoy de la publicidad en general, que te contacten por WhatsApp. Antes el SMS marketing, por ejemplo, también... De hecho, se sigue usando en una época en que solo podíamos hacer publicidad por SMS marketing antes de que existieran las redes sociales. Y si sigue estando al día, pero claro, se usa muchas veces con cuentagotas por no saturar mucho a la gente, ¿no? Absolutamente. Absolutamente, sí. Sí, lo primero importante, lógicamente, es tener la aceptación por parte de los clientes para recibir mensajes. No solo porque es lo que corresponde y es lo que legalmente tenemos que hacer, sino porque si no, corres el riesgo de que Facebook te bloquee la cuenta. Si tú haces spam, salen las alarmas de Facebook y te pueden bloquear la cuenta. Y luego, una vez que te aceptan para recibir mensajes, es el mismo criterio que utilizamos para enviar mails a los clientes, ¿no? Que no sean invasivos, que agreguen valor, que realmente estén comunicando cosas que puedan ser interesantes para el cliente. Vale. En este caso, Facebook, de hecho me ha comentado eso, que está potenciando mucho y creciendo mucho en el canal de WhatsApp. Que, por un lado, nos facilita, ¿no? Nos estás facilitando a través de la API esa conexión, pero entiendo que también ellos se sacan de ahí alguna contraprestación económica entiendo que deben tener, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona esa parte de usar el marketing a través de WhatsApp? ¿Tiene Facebook tarifas con esa parte de cómo funciona? Sí, sí. Sí, de hecho, para Facebook es una apuesta importante, especialmente este año, que los resultados que presentó en el primer trimestre fueron bastante malos y la acción de Facebook se fue en picada hacia abajo. Entonces, están haciendo una apuesta importante para, bueno, remontar el resultado del negocio en general con WhatsApp. Y sí, ellos cobran cada mensaje saliente, ¿sí? Las condiciones y las tarifas, la realidad es que cambian constantemente. Eso es parte también de estar comenzando con todo esto. La última tarifa que tenemos nosotros es de 0.05 céntimos por mensaje enviado y 0.03 céntimos por mensaje recibido. Vale. O sea que para hacer uso de WhatsApp a nivel de marketing habría que darse de alta, digamos, en la plataforma de Facebook para que no nos bloqueen, ¿no? Porque yo muchas veces, de hecho, abusamos, ¿no? Las pequeñas empresas abusan mucho, ¿no? De mandar publicidad, entre comillas, ¿no? Una lista de difusión, una a través de, bueno, así en plan más casero, ¿no? Muchas veces envían esos mensajes sin pasar por la caja de Facebook, ¿no? Pero, claro, siempre está ahí el miedo de a ver si Facebook me va a bloquear porque no puedo hacer eso. O sea, lo legal, digamos, y lo correcto es registrarme en algún sitio de Facebook y decirle, voy a usar el WhatsApp como canal de marketing, ¿no? Exacto. El primer paso fundamental es certificar la página de Facebook. La certificación implica que Facebook verifica que eres un negocio. Entonces, te piden determinada documentación y tal, y una vez que estás certificado, ahí puedes crear todo lo necesario para hacer las campañas, las listas, integrar catálogos, etcétera. Y sí, es verdad, como tú dices, que muchos lo hacemos de manera manual o casera, enviando mensajes a clientes, que tampoco está mal, porque si el volumen que envías y el interés de esos mensajes es correcto, al fin y al cabo, te estás comunicando con clientes que en algún momento ingresaron a tu WhatsApp a conversar contigo. Ahora bien, cuando el negocio va creciendo y el volumen es mayor y necesitas, tal vez, darle, digamos, un toque más profesional a los mensajes y a la organización de las listas, sí es recomendable hacer todo el proceso para certificarse con Facebook. Vale, muy bien. Y unimos ya esta parte de, bueno, toda esta parte de comercialización, de cómo empezar, la enganchamos ya con la siguiente fase, que sería cómo la utilizo, cómo explotó la herramienta para vender. En estos casos, tú, de hecho, comentabas que tenías un equipo humano de personas que hacen esa labor comercial, pero también tenías un chatbot que hace las veces, ¿no?, de agente comercial. ¿Cuál es la mejor combinación para vender? Porque entiendo que un chatbot, como tal, solo es complicado, a lo mejor, ¿no?, adiestrarlo, digamos, para que vendas solo, ¿no? Entiendo que hay que apoyarse también en un agente humano. ¿Cuál sería la combinación perfecta, bajo tu criterio, para hacer esa parte comercial? Pues mira, es una pregunta interesante la que me haces, porque justamente Chat Center empezó en el año 2019 a través del conocimiento de los chatbots, de los socios de Chat Center. Todos venimos del mundo del e-commerce y todos empezamos a experimentar con los chatbots. Y claro, o sea, como toda tecnología, necesita su tiempo de evolución y desarrollo. Yo siempre lo comparo con la industria del automóvil. Cuando hace muchos años, Henry Ford utilizaba un 5% o un 10% de componente tecnológico, que eran destornilladores y no sé qué más, y el 90% eran seres humanos. Y todo eso fue evolucionando, y hoy tenemos fábricas que están casi totalmente automatizadas, pero no dejan de necesitar una parte humana que las programa, que pone la cantidad de coches que hay que producir y tal. Entonces, justamente nosotros lo que vimos es que la experiencia que estaban entregando los chatbots no era la correcta, tanto para el cliente que recibe la atención como para la empresa que ve que sus clientes no son bien atendidos, digamos. Entonces, de ahí surgió la idea de trabajar en un sistema híbrido de bot más humano, que es lo que nosotros siempre recomendamos a los clientes. Entonces, entrenar un bot no es ni económico ni fácil. Imagínate que tenemos los asistentes virtuales de Amazon, de Google, de Facebook, compañías con presupuestos enormes de cantidad de dinero para tener equipos entrenando a sus asistentes virtuales, y nos pasa muchas veces que la experiencia no es del todo satisfactoria, ¿no? Con la cantidad de recursos que tienen esas compañías para desarrollar sus asistentes virtuales. Entonces, perdón que me haya extendido, porque es una cuestión que a nosotros nos apasiona. Con respecto a la capacidad de vender de un bot, nosotros consideramos que todavía no es capaz de vender. Sí es capaz de atender, de atender lo que son preguntas frecuentes, de una manera amigable y rápida. Entonces, nosotros los utilizamos en ese aspecto. Muchas veces ingresa a WhatsApp o al chat instalado en un sitio web un cliente que ya ha comprado y de repente quiere saber dónde está su pedido o quiere hacer un cambio en la factura o tal. Y esas cuestiones son temas que puede atender un bot. En qué horario abres tu local, dónde está ubicado tu local físico y todas esas preguntas que ya conocemos. Ahora, a la hora de vender, siempre es recomendable derivar al cliente a un ser humano. Y la palabra clave aquí, creo yo, es la empatía. Hoy, si bien hay productos que son totalmente parametrizables y nada, si tú quieres un seguro para tu coche, tienes determinadas cuestiones a rellenar en un formulario y luego tienes una cotización y ya está. Y es bastante frío. Pero, en la mayoría de los casos, la empatía juega un papel fundamental en la tarea de venta. Y justamente eso es lo que trae el ser humano a la mesa, que es algo que el bot va a tardar mucho tiempo en desarrollar y no sé si va a llegar a desarrollarlo en algún momento. Claro. Ahí hablabas que tenéis un equipo humano vosotros. También entiendo que, dependiendo del sector del e-commerce, también hay que conocer el negocio, ¿no? A la hora de... o formarse dentro del negocio a la hora de vender. Si no conozco muy bien cuáles son las ventajas competitivas o la propuesta de valor de lo que yo vendo, ¿tampoco hago, a lo mejor, una buena venta? Exacto. Esa es la pregunta número uno que nos hacen todos nuestros clientes antes de comenzar a trabajar con nosotros. Nosotros hemos... Primero y principal, tenemos un equipo de supervisores que tienen asignados diferentes clientes y están especializados por distintas industrias. Entonces, ellos llevan adelante todo un proceso de setup y onboarding del cliente donde el componente más importante justamente es la capacitación de los agentes. Ya hemos capacitado más de 100 equipos de venta, ¿sí? En industrias no solo de retail y commerce, sino también industrias de seguros, que son muy complejas, con muchas tecnicidades. Entonces, el capacitar y tener un equipo humano tercerizado es totalmente posible tenerlo totalmente capacitado para venta si uno sigue los pasos correctos de capacitación. Adicional a eso, nuestra plataforma tecnológica tiene una base de conocimiento, ¿sí? Donde se vuelcan todos los detalles técnicos de los productos de nuestros clientes y cuestiones importantes que tenga que conocer el chatter, como lo llamamos nosotros, el agente, al momento de atender. Y esta base de conocimiento, lo bueno que tiene es que es un documento vivo, ¿sí? Esto significa que si de repente viene un cliente que nos plantea una consulta, que el agente no tiene conocimiento y tampoco encuentra la respuesta en la base de conocimiento, lo que se hace es pedirle los datos de contacto a ese cliente, generar un ticket hacia la empresa y ese ticket luego alimenta la base de conocimiento. Cuestión que, a medida que va pasando el tiempo y se va desarrollando el equipo de ventas, asimismo se desarrolla la base de conocimiento con la información que van preguntando los clientes que todavía no está contemplada en esa base de conocimiento. Vale, perfecto. Y esa venta, porque hablábamos, bueno, de hecho en tu perfil en LinkedIn pones vende conversando. Ese punto de vender conversando, ¿en qué momento empieza? ¿Lo hacemos a través de acciones de marketing nosotros proactiva o cuando el cliente viene a hacernos una consulta aprovechamos y hacemos la venta? ¿O las dos cosas? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque depende de cada compañía. Depende de su estrategia de ventas. A ver, la mayoría de las compañías para las cuales trabajamos incentivan la venta. Es decir, a través de las acciones que ya conocemos, envío de mails, envío de mensajes a través de WhatsApp, a través del sitio de e-commerce, se pueden configurar mensajes automatizados que inciten a los clientes a iniciar un chat. Entonces, la mayoría incentiva a que los clientes ingresen a hacer una consulta, preguntar por una promoción o directamente hacer el proceso de compra a través del chat. Pero hay muchos otros que no es tan proactivo por parte de la empresa, sino que es más reactivo. Una vez que el cliente ingresa con alguna duda al chat, el agente intenta de repente o venderle otro producto, si es que el producto que está planteando no es el adecuado, o venderle algún producto relacionado. Estás comprando un pantalón, aquí tengo cinturones por si te interesa. Ese tipo de cuestiones. Pero en definitiva, nosotros somos una compañía que trabaja para la empresa siguiendo los lineamientos de la estrategia comercial y de ventas de esa empresa. Entonces, la modalidad la definen ellos. Vale. Hay muchas empresas que nos escuchan, muchos e-commerce, que son e-commerce que están empezando, que no tienen todavía cierto grado de madurez, digamos, en este proceso. ¿En qué momento este tipo de soluciones es recomendable? Es decir, ¿lo recomiendas para cualquier e-commerce aunque esté empezando? ¿O debe tener ya un cierto bagaje funcionando para realmente explotar la solución? También tenemos que tener también una buena base de datos de teléfono, entiendo, ¿no? Para explotar la solución. ¿En qué estado de madurez recomiendas tú dar el salto a este tipo de soluciones? Pues yo lo recomiendo en cualquier estado de madurez. ¿Por qué? Porque, por lo menos desde mi experiencia profesional con el mundo del e-commerce, siempre vi que el gran desafío del comercio electrónico es la tasa de conversión. Es decir, hoy en día nosotros nos encontramos con empresas que cierran el 1% de los visitantes del sitio se transforman en un cliente o en una compra, digamos. Algunas llegan al 1,5%, 2%, algunas están en 0,5%. Pero bueno, estamos hablando que dentro de lo que es el mundo del e-commerce al menos el 95% ingresa al sitio, navega, y se va sin comprar. Imagínate en una tienda física lo que sería para un, no sé, un supermercado o una tienda de moda que le ingresen 100 personas y solo le compren 5. Es decir, tiene que cerrar rápidamente esa tienda. Entonces, comento esto porque yo creo que el desarrollo del canal WhatsApp va más allá que solamente un canal de ventas. Es una forma de conectar con el cliente, de entender cómo ve a la marca, cómo ve los productos, qué problemas tiene al momento de buscar un producto, de comprarlo, qué planteos tiene. Es una fuente de información valiosísima. ¿Por qué? Porque estamos hablando directamente con el cliente y ese cliente nos está diciendo qué necesita. Entonces, es por ese motivo que yo recomiendo hacerlo desde cualquier momento. El hecho de conectar con el cliente lo veo sumamente fundamental y es uno de los motivos también por los cuales comenzamos con Chat Center con el tema del tema híbrido de bot más humano porque yo durante mis 20 años de carrera vi que el e-commerce evolucionaba con el desarrollo de plataformas, UX, UI, experiencia de usuario, métodos de pago, formas de hacer que el cliente compre más, canales publicitarios como explotar Google, Facebook, las redes, etcétera, y no había nada o por lo menos había muy poca cosa relacionada a realmente conectar con el cliente desde un punto de vista de atención, de asesoramiento y de entender qué le pasa dentro de nuestras propiedades digitales. Y creo que WhatsApp es un gran canal para eso. Totalmente de acuerdo. De hecho, estoy recordando que hace poco entrevistaba al CEO del asado en tu casa y comentaba, bueno, ellos llevan un año y medio de vida, creo recordar, o dos años, no lleva mucho tiempo y de hecho me comentaba que ellos a los clientes les contactan por WhatsApp cuando les mandan el asado a la casa, primero les mandan una foto del asado de cómo le va a llegar, les mandan información de cómo prepararlo y cuando ya ha pasado un tiempo les preguntan cómo les fue el asado, si les gustó, o sea, hacen un seguimiento buenísimo a través de WhatsApp y yo creo que eso a día de hoy no se suele hacer, también hay que tener un equipo o tener ese tiempo reservado para hacer esa atención, pero es verdad que a día de hoy es tan complicado conseguir clientes, el captar clientes cada vez es más caro y el tener la oportunidad de que alguien llegue y te haga una pregunta o te haga una compra y tú de forma educada sin ser muy lo que hablábamos sin ser muy muy insistente en la venta y de todas formas de forma muy sutil preguntarle oye, ¿qué te pareció el producto? ¿te llegó bien? ¿supiste? no sé, yo creo que eso incluso puede aportar valor y trabajar la fidelización. Pero totalmente, totalmente. Volviendo al tema de la tasa de conversión, yo creo que una de las soluciones sobre la tasa de conversión es trabajar sobre la recurrencia de los clientes, es decir que una vez que alguien te compra por primera vez, lo vuelva a hacer. Sí. Y justamente lo que hace el caso que estás comentando es asegurarse que la próxima vez que necesite lo que compró, directamente piense en esa marca y no en otra. Y creo que ahí está el gran desafío. Es sumamente caro y complejo adquirir clientes hoy en día que hay tanta bombardeo de información que, bueno, tenemos que centrarnos en cuidar y desarrollar los que ya tenemos. Claro. Y de ahí yo engancho eso con vender conversando, ¿no? Lo que estamos hablando que al final esa parte de conversar fideliza y si lo hacemos de forma natural y sin ser muy pesados en la venta, pues al final repercute en mejora de la conversión y en mejora de la recurrencia. Absolutamente. Vamos a poner un ejemplo plástico, ¿no? Me dices en cualquier estado de madurez del e-commerce es una buena práctica, ¿no? Pongamos un ejemplo también en este caso de tengo un e-commerce, quiero aprovechar el WhatsApp como canal, no solo atención al cliente, sino como canal de venta, ¿qué paso recomiendas tú dar en esa fase de adaptar mi canal de WhatsApp para vender más? Vale, pues como comentamos hace un rato, el primer paso yo lo que haría es certificar mi página de Facebook, ¿sí? Que es básicamente para que Facebook identifique la marca, el negocio y ya estemos dentro de lo que es el ámbito de contención de todas las plataformas tecnológicas de Facebook y luego como segundo paso lógicamente integrar el e-commerce si es que tienes un e-commerce o desarrollar el catálogo que lo puedes hacer en Facebook para luego montarlo en WhatsApp. El tercer paso es como todo negocio de e-commerce es empezar a generarle tráfico a esa tienda que has montado en WhatsApp, ¿no? Y ahí yo doy una recomendación que sirve de a poco, ¿sí? Porque como podemos tener experiencias positivas la de tu cliente que has comentado que le manda el mensaje luego de haber comprado y tal, también se pueden generar experiencias negativas si de repente recibes más conversaciones de las que puedes atender y dejas esperando a los clientes. Eso ya todos sabemos perfectamente que es pólvora para las redes sociales para que pueda haber alguna publicación negativa y ese tipo de cuestiones. Entonces, inicialmente tener el canal WhatsApp tal vez solamente publicitado dentro del sitio e-commerce y no darle mucha mayor difusión hasta que estemos totalmente acostumbrados con la plataforma que estamos utilizando para responder los mensajes, que estemos seguros que los agentes pueden cubrir las consultas y todas esas cuestiones. Y una vez que pasas esa etapa ahí sí ya empezar a darle volumen y aprovechar las bondades que tiene WhatsApp como canal, ¿sí? Donde hay posibilidades de hacer publicidad en redes como Facebook o Instagram donde del click puedan ir directamente un chat en WhatsApp podemos enviar mails o comunicaciones para que los clientes se suscriban y empiecen a recibir mensajes de WhatsApp e inclusive podemos aprovechar todo lo que hacemos en publicidad tradicional si es que hacemos publicidad tradicional para colocar el número de WhatsApp como canal de venta o atención para los clientes yo lo plantearía en esos pasos donde uno va creciendo en los volúmenes y en el resultado de la tienda WhatsApp vale fenomenal y algún caso de éxito que quieras compartir de toda la experiencia que ya tenéis vosotros de binomio e-commerce WhatsApp sí bueno quiero compartir dos casos uno de una compañía muy grande que está en alrededor de 25 países y uno de una compañía muy pequeña que está solamente en Colombia es una marca colombiana la compañía colombiana es una compañía especializada en ropa interior para hombres y con ellos empezamos a trabajar hace un poco más de un año desarrollando los canales sociales comenzamos con Instagram que para ellos es muy fuerte y luego decidimos embarquecarnos con WhatsApp y lo bonito que empezó a suceder a través de WhatsApp es que al ser un producto que normalmente compras con determinada regularidad especialmente todo lo que es ropa interior para deporte lo mejor es que lo cambies cada tanto entonces los clientes empezaron a ir directamente a WhatsApp a hacer la solicitud y le escribían a nuestros chatters oye bueno necesito para deporte tal cosa medias esto nuestro chatter le mostraba lo que teníamos disponible en stock en ese momento y ya directamente hacía toda la compra a través de una experiencia conversacional sin ingresar al sitio sin tener que navegarlo sin tener que hacer búsquedas filtros de categorías y todas esas cuestiones que muchas veces cuando el producto quieres que comprarlo rápido y ya estás decidido que es el lugar donde lo vas a comprar un canal como WhatsApp es muy potente hoy en día el canal de WhatsApp para esta compañía representa el 30% de sus ventas online entonces es un caso fenomenal y luego el otro caso es una compañía que vende seguros de asistencia al viajero es decir cada vez que tienes que viajar a otro país puedes sacarte un seguro para estar cubierto por cualquier problema que tengas ellos están en 25 países empezamos a trabajar en el medio de la pandemia cuando estaba prácticamente todo cerrado y había mucha incertidumbre y originalmente nos contrataron para bueno responder a los clientes toda esa incertidumbre que había un año y medio o un año atrás sobre el tema de los viajes que me cubre que no me cubre que tal y cual y de repente se dieron cuenta que los clientes cerraban la venta a través del chat es decir hacían un par de preguntas se sacaban las dudas decían vale quiero contratar entonces el próximo paso fue que nos dieron acceso al cotizador interno como para que nosotros podamos pedirle bueno cuántas personas van a viajar cuál es la edad de los pasajeros a qué destino y tal generamos la cotización y le podíamos enviar el enlace de pago hemos llegado a cerrar la mitad de los chats que ingresan como clientes es decir el 50% de tasa de conversión a venta ¿por qué? justamente porque por la parte conversacional porque dentro de la contratación de un producto como un seguro hay muchas cuestiones que de repente le generan dudas a los clientes sabemos que yo me incluyo no nos gusta leer un montón de texto indicando qué cosas cubre y deja de cubrir seguro y es mucho más fácil consultárselo a alguien y ese es el motivo del éxito con este caso Asiscar que es la compañía porque el cliente evacúa todas sus dudas de manera rápida sin tener que estar abriendo enlaces leyendo y tal y luego ya que está ahí cierra la venta a través del chat esos son los los dos casos que quería comentar interesante son dos empresas muy diferentes pero todas las dos han sabido explotar el whatsapp como canal exacto fenomenal estamos llegando ya al final del programa hemos hablado de muchas cosas yo creo que muy interesantes además porque es verdad que el whatsapp ofrece mucho potencial para los e-commerce y lo estamos conociendo qué tres claves así de modo de resumen qué tres claves darías tú a un e-commerce que quiera aprovechar el canal de whatsapp para vender muy bien pues primero y principal el equipo que atiende la persona o el equipo que atiende tienen que ser personas con un perfil amable con orientación al servicio sí es a nosotros nos sucede en la vida misma que de repente le enviamos un mensaje o nos envía un mensaje un amigo o algo y de repente decimos uy qué le pasa está enojado conmigo está enfadado y entonces lo que tiene el texto es que la interpretación la pone el que recibe entonces tiene que haber un perfil detrás atendiendo el nombre de la marca que tenga esa sensibilidad que tenga esa naturalidad para utilizar emojis y ese tipo de herramientas que hacen que esa comunicación sea cálida la segunda recomendación es lo que lo que dije hace un ratito no no irse de cero a cien en dos minutos es decir mucho cuidado con la cantidad de conversaciones que pueden ingresar a través de whatsapp y que eso pueda repercutir negativamente entonces plantear un plan que tampoco tiene que ser un plan muy largo sino de acostumbramiento a los volúmenes que puede llegar a tener el canal de whatsapp entonces cuidar donde lo publicitamos al inicio e ir dándole mayor movimiento a medida que va pasando el tiempo y por último la última recomendación es una vez que pasamos esa etapa aprovechar la bondad que tiene whatsapp como canal donde uno puede generar estas conversaciones que tú bien lo has dicho con los clientes a través de suscribirlos a las listas de difusión porque como dijimos durante la entrevista hoy creo que el desafío de los negocios de e-commerce está en crear una base de clientes recurrentes que vuelvan a comprarnos que nos vuelvan a elegir y lo que dicen las estadísticas de empresas que estudian el comportamiento del consumidor es que el 50% de la decisión de un cliente de volverla a comprar una marca está relacionada a la experiencia más que al producto es decir si se ha sentido bien atendido va a tender a regresar a esa marca totalmente de acuerdo pues buenísimas las recomendaciones Gonzalo ¿cuáles son tus coordenadas digitales para aquellos que quieran contactar contigo? ¿dónde te encuentran en internet? pues mi mail es muy sencillo porque es Gonzalo mi nombre arroba chatcenter.net chatcenter.net el sitio es chatcenter.net que ahí van a tener primero un bot y luego un humano para atenderlo si quieren entrar en contacto y luego en Linkedin me encuentran como Gonzalo Baez Leglia muy bien fenomenal pues muchísimas gracias Gonzalo por tu tiempo y por compartir pues todo tu conocimiento respecto a Whatsapp y el mundo de commerce no por favor para mí es un placer participar de tu podcast de tus entrevistas y nada yo estoy disponible cuando tú indiques muy bien pues muchísimas gracias estamos en contacto chao gracias a ti hasta luego chau chau Gracias por ver el video